Buenos días amigos. Bueno, en este vídeo solamente ver dos plantas que hemos identificado, que no tienen especial interés medicinal, pero por ser plantas nuevas que no habíamos visto, pues las vamos a sacar. Una es esta, la llamada Hasione montana, botón azul es el nombre popular, o té de monte. Sin embargo no hemos encontrado que se tome en infusión, pero bueno, el hecho de que tenga esos nombres populares, té de monte, pues seguramente significará que en muchos lugares la utilizaban para ese fin. Es una planta muy bonita, de la familia de las Campanuleceae, y fijaos qué flores moradas tienen tan bonitas, de ahí su nombre popular botón azul. También se le denomina botón de María. Bueno, esta, que por un lado la tenemos en el pinar, un pinar de rodenos, y también aquí nos hemos encontrado una variedad familia cercana de la colleja, de la Silene vulgaris, pero en este caso es la Silene portensis, que fijaos qué flor tan bonita que tiene. Son muy pequeñas, y por eso pasan desapercibidas, pero son espectaculares. Tiene como cinco pétalos divididos en dos, y luego encima, por si fuera poco, son blancos completamente, pero se enrollan en el borde, no sé si se puede apreciar, formando una coloración rosada en el extremo de cada pétalo. Son como ruedas muy bonitas, y se llama como decimos Silene portensis. Es muy, muy extendida, por ejemplo, en todo lo que es Francia, en todo lo que es Portugal, en el norte de África, y también un poquito por España. Aquí la tenemos prácticamente desapercibida, al contrario que su hermana Silene vulgaris, la popular colleja, que tiene unas hojas carnosas que se comen como verdura, en este caso pues simplemente son prácticamente inapreciables. Lo que más destaca es la flor tan bonita. Después dará lugar al famoso globo, como una bolsa que forman las Silenes. Bueno, pues nada más amigos, simplemente enseñaros estas dos plantas que hemos visto, nuevas, y luego haremos un vídeo más extenso. Hasta pronto.